... ...República Democrática Alemania y España, partido trascendental para la suerte de ambos equipos que han sumado una derrota cada uno de ellos, por lo tanto llevan tan solo dos puntos en la clasificación. La República Democrática fue derrotada en la segunda jornada por Corea, 23-22, y España cayó en la primera jornada por 17-20 ante Checoslovaquia. De ahí la importancia de estos dos puntos en litigio, ya que en la frente de la clasificación general manda Checoslovaquia y Corea con cuatro puntos ambas, por lo que es importantísimo sumar estos dos puntos para el equipo español. Hoy una victoria a España le daría renovadas ilusiones de hacer algo sonado en estos Juegos Olímpicos. Vamos a ver si sucede y los jugadores del equipo español por fin nos demuestran su clase, su saber estar en la pista como lo han hecho en todos estos dos años de preparación de los Juegos Olímpicos. Como han visto ustedes, está jugando el equipo de la República Democrática. Ahí tienen ustedes a la defensa del equipo español con Chechu en la posición central, un poco más avanzado Melo. Juegan el equipo de la República Democrática, ahí está Frank Ball, Haug, jugando con Schneider. Balón para Haug, le presiona la defensa española. De nuevo Frank Mijael Ball y los colegiados que son los daneses, señores Christensen y Jorgensen, han decretado golpes franco favorables al equipo germano. Borsar por abajo del lanzamiento de cadera, inaugura el tanteador y pone el 1-0 favorable al equipo germano. Ahí está el lanzamiento de cadera que bateó a Lorenzo Rico. 1-0, vence la República Democrática cuando llevamos tan solo minuto y medio de partido. España y Alemania Democrática han jugado durante los últimos 11 años 13 encuentros, con un saldo de 3 encuentros ganados para España, 3 empatados y 7 perdidos. Saldo que se ha mejorado en las últimas actuaciones. Entre estos dos equipos hay una gran igualdad. Recordemos que el último partido lo jugaron el 6 de agosto del año 88 en Irún y el resultado fue empate a 23. Cuando el jugador número 11 de la República Democrática Alemana, el pivot Matthias Hahn, ha conseguido el segundo gol para su equipo que ven ustedes repetido. Decíamos que la gran igualdad que existe entre estos dos equipos se puso de manifiesto en el Perolímpico de Irún el pasado mes de agosto y también en los resultados cosechados ante el único rival que han tenido común los dos, Japón. La Alemania Democrática ganó por 25-18, España lo hizo por 25-19. Espadas pues en alto entre estos dos equipos que se juegan prácticamente el disputar. Conjunto a Corea y Checoslovaquia el segundo puesto, los primeros puestos de este grupo B de los Juegos Olímpicos de Seúl. Hemos visto al número 2 Hauck transformar el tercer gol para Alemania Democrática y la verdad, para España no empiezan muy bien las cosas en estos comienzos de partida. Alemania 3, España 0. Cuando juega el equipo español juega Julián Ruiz. Ahí tiene a Winselman, el exterior de la defensa de la República Democrática. Defensa en línea pero muy profunda, ven ustedes como están los hombres muy adelantados. Juega Ricardo Marín. Balón para Javier Cabanas, intenta la circulación. Eugenio Serrano cortó Hauck. Balón para España ya que hace toda falta Fran Mijael Val. Los señores colegiados indican la posición exacta donde se tiene que colocar la defensa cuando se pone en movimiento el balón desde el golpe franco. Juega Melo. Balón para Ricardo Marín. Julián Ruiz. Melo. Ricardo Marín. Eugenio Serrano. Balón de nuevo para Ricardo Marín. Y fuera el lanzamiento de Ricardo Marín. Pero se ha pitado la infracción defensiva ante la presión sobre Ricardo Marín. Tarjeta amarilla al exterior Winselman. Ha recibido la tarjeta amarilla Winselman. Ahí está Melo. Balón en profundidad sobre Puig. Gol de Jaume Puig. Perfecto. En ese balón profundo sobre la línea. Y Jaume Puig desde 6 metros. Vean ustedes el pase de gol de Melo. Y el lanzamiento de Puig que bate al fenomenal guardameta Winselman Smith. Will and Smith que ya efectuó una gran demostración de sus cualidades ante Corea a pesar de que no pudo evitar la derrota in extremis en el último momento. Hauck. Blocaje de Chechu en defensa ante el lanzamiento de Hauck. Balón para el equipo alemán. Tiene una poderosísima primera línea el equipo alemán. Hauck, Ball y Borcher, el goleador del equipo. Sin duda es el arma más importante de estos jugadores que ya consiguieron en unos Juegos Olímpicos la medalla de oro. Fue en el año 1980 en los Juegos de Moscú. Y tienen clasificaciones importantes como la última tercera posición en el Mundial de Suiza en el año 86. Juega Alemania por medio de Ball para Hauck. Ball cayó por los suelos en la rotación el exterior Schneider. Ball. El lanzamiento adentro de la meta defendida por Lorenzo Rico. 4-1. Alemania de cuatro lanzamientos, de cuatro intentos, cuatro goles transformados. No es la misma la estadística que lleva el equipo español. Ahí tienen ustedes el resultado. Alemania cuatro, España uno. Juega el equipo español por medio de Eugenio Serrano. Para Javier Cabanas. Marín. Muñoz Melo. El lanzamiento de Melo lo detuvo. Weyland Smith. El balón se pondrá a los nueve metros porque hubo falta favorable a España. Presiona mucho la defensa alemana. Lo dirán viendo ustedes a lo largo de la transmisión. Juega Melo. Va a ser muy difícil para el equipo español ganar a esta defensa. Sobre todo en las penetraciones habituales hasta seis metros. Todos conocemos la escasez de rematadores desde el exterior. Con lo que cuenta el equipo español. Y el equipo de Juan de Dios Román tiene que contar con las circulaciones. El juego entre líneas de extremo en circulación. Y también con los bloqueos de pívot. Ahí está Julián Ruiz y paró el Winslet Smith. Le sacó un balón de oro a Julián Ruiz. Que estaba totalmente solo en el pívot. Pero Smith salió perfectamente. Cubrió hueco a la perfección. Y el balón dio en el cuerpo del guardameta. Se mantiene el 4-1 cuando llevamos siete minutos de esta primera parte. Pintó bien Hauk a Melo. A la presión del hombre avanzado a la defensa española. Y lo tienen ustedes a Juan Francisco Muñoz Melo. Juega Bal. Balón para Borsar. Winsletman. Borsar. Bal. Hauk le presiona a Uriah. Balón. Schneider. Falta. Y tarjeta amarilla que va a ver Juanjo Uriah. Juanjo Uriah ve la tarjeta amarilla después de esa presión antirreglamentaria sobre el atacante alemán. Nos da la impresión de que el equipo español está prácticamente... Vamos a ver este contraataque de Javier Cabana sobre Julián Ruiz. A ver si tiene más suerte el Santanderino en esta ocasión. Sí, el balón dentro. 4-2 para Alemania. Gol de Julián Ruiz. Intenta España pillar al contraataque, que es la forma como puede desarbolar esa defensa Germana, defensa muy cerrada, una defensa muy presionante cuando están en la línea y cuando el equipo español ataca en jugada ofensiva. Pero si España intenta cortar balones presionando mucho en defensa y jugar al contraataque como lo ha hecho Julián Ruiz, ahí sí que puede ser vulnerable el equipo Germán. Tiene una primera línea que son hombres pesos pesados todos y les costaría retroceder. En cualquier caso, quizá ya vuelva a haber excesiva responsabilidad en los hombres del equipo español, que los hemos visto en estos comienzos un tanto titubeantes. Este es un encuentro en el que prácticamente no se puede fallar absolutamente nada porque el rival es de gran talla y vamos a ver lo que nos deparan los próximos minutos. Juega Alemania por medio de Borchardt para Haug, Val, y hubo falta y nueva tarjeta en esta ocasión para Chechu. Es la segunda tarjeta que recibe el equipo español, tan solo una, el alemán. Haug para Val, Borchardt y hubo falta nuevamente balón a los nueve metros. De momento el equipo español ha salido bien en defensa a pesar de los goles que ha recibido en los primeros minutos. Vean ustedes cómo están presionando. Pierde la posición del esférico Winselman. Oportunidad por España para reducir diferencias en el tanteador. Tiene que poner el balón en movimiento Lorenzo donde le indica el colegiado señor Jorgensen. Julián y balón para Ricardo Marín. Melo con tranquilidad esperando que se produzca el cambio. Está sentado Juan Juría. Sale a cancha Julián Ruiz. Ricardo Marín, perdón. Julián Ruiz había ido al banquillo unos instantes. Ahí está Julián. Balón para Melo. Ricardo Marín. Eugenio Serrano. Y exclusión de Winselman. Con anterioridad ya había sido vertido con una tarjeta Winselman en el marcaje sobre Julián Ruiz. Julián intenta efectuar las circulaciones. Jugar entre líneas e intentar los bloqueos en el doble pivot. Un 3-3 en doble pivot tras la circulación del extremo. Ahí ven ustedes a Juan de Dios Román junto con Chechu. Melo. Balón para Eugenio Serrano que llega a 6 metros y gol. Hay que lanzarle a esa distancia Smith. Esa es la consigna siempre de Juan de Dios Román en el vestuario antes de salir a cancha. Hay que tirar a media altura a la cara del guardameta porque por abajo casi casi es invulnerable el guardameta alemán. Corea que se destaca por lanzar siempre por bajo de cadera. En lanzamientos de cadera desde el exterior o desde 6 metros pero siempre por bajo. Le puso a prueba y evidenció Smith que por bajo es un gran portero que lo para casi todo. A ver si se han tomado bien aprendida la lección los jugadores españoles. Y consiguen batir una y otra vez al guardameta alemán. Ahí está Borsar, otro hombre peligroso en la primera línea. Bal, balón para Schneider. Le cubre, bloquea muy bien Bal el seguimiento de Cabana sobre el extremo en circulación. Y dos minutos, exclusión a Jaume Putt. Exclusión al jugador del Cacaolac. Que debe sentarse en el banquillo durante dos minutos. Y ahora hay una igualdad numérica aunque recuperará la superioridad la República Democrática antes que España. Juega Bal, los dos equipos con cinco hombres. Ahora engañó muy bien en el giro de muñeca Bal a Lorenzo Rico. Nuevamente diferencia de dos de Alemania. Había recuperado España del 4-1. Habíamos pasado al 4-3. Pero vean ustedes cómo lanza al poste más próximo. Batiendo a Lorenzo Rico. Ahora es Javier Reino quien va a saltar a la cancha. Va a jugar sin pívot el equipo español con la exclusión de Jaume Putt. Julián Ruiz se fue muy bien. Señalaron los árbitros nueve metros. Recibió una nota sobre la línea de seis con el balón controlado. Pero no estaba todavía en posición de lanzamiento. Eugenio Serrano para Javier Reino. Ya recupera la República Democrática al hombre estuido. Por lo tanto superioridad de Alemania. Balón a los nueve metros. En esa acción de la defensa. Germana sobre Juan Francisco Muñoz. Serrano. Reino. Serrano. Julián Ruiz ahora en funciones de pívot. Intenta también la circulación y el bloqueo. Serrano. Va a haber una amonestación al banquillo de Alemania Democrática. Por parte del árbitro danés. Banquillo que está titulado por Paul Tiedemann. El entrenador que lleva nada menos que 13 años al frente del equipo germano. Ahí está Pizal, el veterano jugador del Magdeburgo. Nombre que tan solo lo emplea Tiedemann en defensa como central. Ahí lo tienen ustedes presionando a Julián Ruiz. Balón para el Fénix Serrano. Que más pasividad. Pasividad del equipo español. Estaba en inferioridad numérica. Tenía que retener el esférico. Se sienta Serrano. Se le alcanza Sechu. Se mantiene todavía la inferioridad numérica en el equipo español. Tras la exclusión anterior. Pizal, Haug, Winzelman. De nuevo Haug. Se sienta Pizal. Sale a cancha Rüdiger Borsar. Jugador del Empor Rostock de la República Democrática. Uno de los equipos más fuertes de este país. Ya sale a cancha Jaume Apuch. Por lo que ahora el equipo español en igualdad numérica. Juega Haug. Se mantiene ahora la defensa 5-1. Más avanzado Melo. Una defensa poco profunda. Definitiva. Porque Melo oscila entre los 8 metros. Los 6 metros. E incluso en ocasiones los 9 como en estos momentos. Ahí está la presión. También la salida del lateral. Ante su ponente directo. Con posición de balón. Ahí está presionando Javier Reino. Muy bien presionó Reino ante la acción de Bal. Balón para Chechu. Intenta el contraataque rápido Melo. Balón al pivot. Contra la circulación de Cabanas al doble pivot. Falta en defensa de la República Democrática. Golpe franco favorable a España. Y hay que reseñar que Lorenzo Rico por fin acertó a detener al lanzamiento. Es el primero de los 6 que han efectuado los alemanes que consigue detener el guardameta español. Ojalá, ojalá que esto sea todo un síntoma de cara al futuro. Juega España con Francisco Muñoz Melo sobre Javier Reino. Ahora el doble pivot con Julián Ruiz y Jaume Puig. Y hubo nuevamente falta balón a los 9 metros. De ese hombre que ven ustedes. De Rudiger Borzer. Ahora no le ha dado tiempo a Alemania a situar al veterano Pizal en labores defensivas. Ha tenido que quedarse. Ha robado Julián Ruiz un balón en falta. Perdió la posición. España sigue la diferencia de 2-5-3 favorable a Alemania. Y juega Hauk Winzelman en labores de doble pivot. 2-4 doble pivote también. Está Borzer en la segunda línea por el extremo que recibe. De todas formas ya se está colocando el equipo en 3-3. Juega de nuevo Bal. Hauk. Borzer. Winzelman. Le presiona Julián. Ahí está Hauk. Bal en cruce. Borzer. Atención a los lanzamientos por bajo de este hombre. Hauk. Le presiona bien Cabanas. Melo ahora agarra el brazo a Hauk. Ahí tienen a Juan Francisco Muñoz Melo. Al hombre importante. Uno de los hombres importantes del conjunto español. Tanto en defensa como en ataque. Bal. Rüdiger Borja le presiona bien Jaume a Puch. Intenta el bloqueo por la espalda. El jugador número 11, Hahn. Macias Hahn recuperó Lorenzo. Perdió la posición del esférico la República Democrática. Y vamos a ver si este contraataque con rapidez desarbola la defensa alemana. Cortó Bal ese balón en profundidad sobre Puch. Lástima. Y ahora el contraataque nítido para la República Democrática. Y qué acción de reflejos de Lorenzo. Qué acción de reflejos de Lorenzo ante Rüdiger Borsar. Que se había, creemos, confiado en Demacía cuando todo, todo, todo lo tenía a su favor. Pero con la pierna derecha, Lorenzo Rico sacó un balón de auténtico oro. Juan de Dios ha hecho sentar a Javier Cabanas. Sale a cancha Juanón. Y ahora es normal que se realice el paso de Eugenio Serrano al extremo. Y Juanón en el lateral, pero para desdoblarse al doble pivot. Vamos a ver si este 2-4 puede con la defensa del equipo germano. Golpe franco de momento favorable al equipo español que han decretado los colegiados daneses. Señores Christensen, Jorgensen. Cuando el lanzamiento de Eugenio Serrano lo detuvo Wayland Smith enviando fuera. Y anteriormente a reseñar esas dos buenas intervenciones de Lorenzo Rico. En tres ocasiones consecutivas el guardameta del FC Barcelona ha estado muy atinado. Es muy importante que pare el guardameta. Ahora hubo córner en ese lanzamiento. El partido de Muñoz Melo tocó en la defensa del equipo de la República Democrática Alemana. Luego está jugando España. Javier Reino, doble pivot nuevamente del equipo español. Hubo pasos en esa acción del jugador de Caja Madrid. Y la posesión será nuevamente para los alemanes. Ha perdido España tres buenas posesiones de balón para intentar reducir diferencias. Cuando estamos a tan solo 14 minutos y medio del final de esta primera parte. Recordemos el resultado. Cinco Alemania Democrática. Tres España. Borsar. Balón para el recién salido Fiedler. Joven Fiedler. Wander Schneider. Y qué bonito lo ha hecho Schneider. Qué bonito. Circulación perfecta entre la defensa española. Elevación y lanzamiento a gol. Es un tanto que han visto ustedes en la repetición. De bella factura y de gran mérito. 6-3. Vence el equipo alemán. Cuando estamos a 13.51 del final de la primera parte. Juega Melo. Balón para Javier Reino. Ahí está Juanón de la Fuente. Y gol del veterano capitán. Ahí está Juanón. Que de nuevo con la garra que le caracteriza. Llegó a 6 metros y no falló. Vean ustedes. Se engañó. Pintó muy bien con el cuerpo al exterior. Y entre el primero y el segundo de la defensa alemana. Ha lanzado desde 6 metros batiendo a Smith. 6-4. Favorable a la República Democrática. Juega Bal. Balón para Fiedler. Borsar. Fiedler. Intenta el doble pivot. Con 2-4. Tras la salida de Netske. Atención a este rubio número 6. Andreas Neitzel. Que puede crear muchos problemas a la defensa española. Exclusión. Exclusión ahora de Eugenio Serrano. Serrano. Se sienta Reino. Y sale a cancha cabanas para defender en el exterior de esa defensa reducida. Tras la exclusión de Eugenio Serrano. Vamos a ver cómo responde el equipo español. En inferioridad numérica. Ante el ataque ahora en doble pivot del equipo alemán. Bal. Se eleva. Lanza. Golajo. Picando abajo. De un cañonero de excepción. Fragg Michael Bal. Que a sus 22 años. Es un auténtico fuera de serie. En la posición de lateral. Su envergadura. Su poderío físico. También le acompaña. Y cuando no se le presiona de cerca. Y se le deja esos metros. Los metros necesarios para el lanzamiento. Es casi casi imparable. Juega España. Por medio de Ricardo Marín. Para Juanón de la Puente. Ahora en una función que no es la propia. El jugador del Barcelona. Julián Ruiz. También situado en el eje de la primera línea. Ahora en funciones de pivot. Javier Cabanas. Y vos falta. España va perdiendo B3. Es importante antes del descanso. Reducir diferencias. Ahora Juanón se jugó el lanzamiento. Quizá un tanto. Inocentemente. Desde los 9 metros. La recuperación ha sido para Alemania. Bal. Atención al lanzamiento de este hombre. Ahora sí. Lorenzo Rico estuvo atento. Y con la colaboración del travesaño. Hizo que el balón se fuera por la línea de banda. Continúa España defendiendo con un hombre menos. Por exclusión de Eugenio Serrano. Borsar para Winselman. Borsar sobre Haup. Bal. Neider. Bal. Está ahora muy bien el corte de Javier Cabanas. Vamos a ver si le suele bien el contraataque. El jugador burgalés. Se fue fuera. Tiró. Sí a la cabeza. Pero por encima. Y despejó con la cabeza. Guaylan Smith. Son las oportunidades Juan Antonio que no se deben perder. Ha sido vital para las inspiraciones del equipo español. Hemos dicho anteriormente que este es un partido en el que los errores al final se contabilizan. Lo mismo que los goles. Y ojalá que nos equivoquemos. Y en el caso de España los errores no sirvan para sumar una derrota. Sale a cansa. Llama a push. Ha recuperado del equipo español la totalidad numérica. En definitiva es un torneo en donde no caben errores. Han visto como Schneider. No ha fallado en esa jugada de uno contra uno frente a Cabanas. Veanlo ustedes. Pasa muy bien a Cabanas. Supera al exterior perfectamente. Y a pesar de que hay dudas de que se ha tocado o no ha tocado en el área. Con incluso la rodilla. Lo han visto en la repetición. La pareja arbitral. Los señores Jorgensen y Christensen. Andando validez al tanto. Se está atendiendo al jugador Schneider. Holger Schneider. De un golpe sufrido en el rostro. En la nariz concretamente. Y mientras tanto el juego está parado. Cuando la diferencia en este momento es la máxima que ha conseguido el equipo alemán desde que se iniciara el partido. Cuatro goles arriba. Y estamos a falta de menos de 11 minutos para el final del primer tiempo. Va a poner el balón de movimiento del equipo español. Juega Muñoz Melo sobre Julián Ruiz. Melo para Marín. Juanón. Nuevamente Marín para Melo. Marín. Vamos a ver lanzamiento de Marín. Muy bien ahora el joven jugador de Granoyers. Que ha conseguido reducir diferencias. Lanza muy bien con la derecha. Ricardo Marín batiendo a Wayland Smith. España nuevamente reduce diferencias. Ahora el resultado 8-5. Siempre es favorable a Alemania desde que se iniciara el encuentro. Juega Ball. Haug. Rudiger Borsar. Winselman. Borsar. Stefan Haug. Fran Ball. Rudiger Borsar. Ball. Presiona Melo. Borsar. Intenta el juego. Winselman por la derecha. Ball. Blocaje de Juanón. Balón en contraataque. Ahora para el equipo español. Ahí está Julián Ruiz. Llega a 6 metros. Gol. Perfecto. Con esta técnica característica del jugador cántabro. Con un juego de muñeca excepcional. Ha batido a Smith. Vean ustedes la habilidad de Julián Ruiz. Para de rosca batir a Smith. 8-6 para el equipo español. A dos goles tan solo de Alemania. El equipo de Juan de Dios Román. Vamos a ver si se recupera lo perdido al principio del partido. Y las cosas se van igualando más en el tanteador. Falta muchísimo partido por delante. Estamos a nueve minutos del final de la primera parte. Y siete metros. Ha decretado el señor Jorgensen. Por la acción del exterior serrano sobre el habilidoso Metzke. Ahí está Lorenzo Rico. El guardameta español. Y a punto. A punto ha estado de parar Rico. Pero entre las piernas el balón ha llegado al fondo de la portería. Dirigido por este hombre. Rudiger Borsar. Que ya lleva ocho lanzamientos de siete metros transformados en esta competición. Y tan solo ha fallado uno. El del primer día frente a Japón. Juega Melo. Balón para Ricardo Marín. Intenta el bloqueo Puch. Como ven en las imágenes. En lucha directa con Pizal. Y Pahl. Vean ustedes el juego de Puch. Importante para instruir las penetraciones de los compañeros. Pero el lanzamiento inocente. Pero el serrano ha llegado con facilidad a las manos del guardameta Smith. Ahí está el equipo alemán de nuevo en ataque. El lanzamiento de serrano un tanto precipitado. Quizá por el temor de que le señalaran una nueva pasividad al equipo español. En cualquier caso hay que amarrar más el lanzamiento. Y quizá seguir efectuando esas circulaciones por el pivot. Para abrir esta poderosísima en altura barrera defensiva que tiene el equipo alemán. Una media de 1'90 de estatura sobre 1'87 que tiene el equipo español. Juega Val para Borsar. El lanzamiento de Borsar entró muy bien a defender el equipo español. Y atención porque es la segunda exclusión para Jaume Puch. Sin duda uno de los baluartes en la defensa española. Es el techo del equipo con 2 metros. El jugador de Granoller. Y nuevamente España con inferioridad cuando el resultado es de 9'6 favorable a Alemania Democrática. Val para Haug. Borsar. Acesión al lanzamiento. Estuvo a punto de perder Borsar ahí. A punto de la defensa también de intentar recoger ese balón. Pero no ha sido así. Bien serrano. España va a tener que luchar mucho en este encuentro para doblegar al equipo alemán. Que es un equipo que hace un balonmano muy serio, muy metódico. Sin grandes malabarismos pero de una gran calidad. Y con unos lanzadores temibles como este hombre. Rüdiger Borsar. El máximo realizador de su equipo. Que vuelve a situar nuevamente en el tanteador la diferencia de 4 para el equipo alemán. No acaba de centrarse España en este encuentro tan importante de cara a su clasificación. Ya no solamente pensando en la posibilidad de intentar alguna medalla. Sino simplemente para conseguir estar entre los 6 primeros y garantizar su presencia en el Mundial A en el año 1990 en Secoslovaquia. Juega Julián Ruiz. Balón para Melo. Ricardo Mari intentó lanzamiento por bajo. Blocaje de la defensa alemana. Ahí está Metzke. Y menos mal, menos mal. Que no ha habido coordinación entre el pase de Metzke sobre Macias Hand. Que llegaba a los 6 metros totalmente solo. Menos mal, porque después del blocaje de la defensa. Este balón muerto lo recuperó Alemania y realizó un contraataque rápido. Que no les ha salido bien. Pero que era casi medio gol. 10-6 a 5.45 del final de la primera parte. Serrano. Juanón. Ricardo Marín. Melo. Vean ustedes la lucha de Julián Ruiz en el centro en los 6 metros. Con la defensa, la corpulenta defensa alemana. Ahí está Julián Ruiz. Vuelve a la zona de pivot. Sale a cante ya, Jaume Puig. Ahí está Ricardo Marín. Juanón. Puig. Marín. Juanón. Doble pivot en el desdoblamiento. Y pasividad. Ha pitado la pareja arbitral del equipo español. Es la segunda pasividad. Ha cortado muy bien Eugenio Serrano. Esa apertura del guardameta. Balón para Julián Ruiz. En el golpe franco. Juanón en 6 metros. Y 7 metros. Provocó bien Juanón. Esta señalización de los 7 metros. Se abrió en el salto para que Jaume. El jugador número 2. Pusiera el brazo. Y significara de esta forma el lanzamiento de 7 metros. La sanción de 7 metros. Ahí está Melo. Gol de Melo. Gol de Juan Francisco Muñoz Melo. Es su primer tanto en este partido al transformar estos 7 metros. Vean ustedes la repetición. Y perfectamente batió a Güellan Smith. Por lo tanto, 10-7. Tres goles tan solo de diferencia para el equipo alemán. A 4.25 del final de la primera parte de este dramático, importante encuentro para los dos equipos. Absolutamente los dos. Para la República Democrática y para España. A punto ha estado nuevamente España de robar ese balón. Borsear sobre Mezque. Ha sido falta en esa acción de la defensa española sobre el joven jugador alemán. Ver Mezque, tan solo 22 años, en 13 ocasiones ha vestido la camiseta nacional de su país. Y hay que recordar el resultado 10-7 favorable a Alemania. Mientras vemos nuevamente la acción repetida. Ahí está el intento de Mezque. Chocó con Juanón. Salía Serrano también a tapar la posible penetración. Y parece que finalmente el joven jugador alemán, que está sustituyendo en el exterior a Sneijder, se recupera pero se dirige al banquillo. Sneijder está dispuesto a ocupar nuevamente la posición de extremo zurdo. Ahí está nuevamente el jugador alemán y Lorenzo Rico. Un hombre que hoy tiene una gran responsabilidad. Porque todo lo que haga va a ser poco para ese objetivo que no es otro que derrotar a Alemania. Con eso se desbrozaría normalmente el camino para España. Y tan solo dependería después de superar, como parece probable, a Hungría en el próximo partido, el lunes del último encuentro ante Corea. Onde se lo tendrá que jugar el todo por el todo. Ahora tapó muy bien Lorenzo Rico. Vamos a ver cómo sale el contragolpe España. Chechu para Marín. Juan Francisco Muñoz Melo intentaba la penetración. Fue sujetado por la defensa. Balón a los 9 metros. Pero España tiene oportunidad de reducir diferencias en el marcador. Sería bueno llegar al descanso con empate. Sería lo óptimo. O con un tanto de desventaja. De momento la diferencia es de tres favorable a Alemania. Marín. Porque recordemos que al principio del segundo tiempo España tendrá la posesión de balón inicialmente. Reino. Juan Francisco Muñoz Melo. Bueno ahora el lanzamiento de Muñoz Melo. Muy bueno. El tanto que sube al marcador. Y atención que España se ha vuelto a situar a dos. Vamos a ver si estas ráfagas que estamos viendo de buen juego por parte del equipo español se consolidan. Y de alguna manera se intenta poner más nerviosos a los alemanes. Un equipo que también tiene una gran responsabilidad en este encuentro. Y que no debe tener la moral muy alta después del palo que recibieron ante los coreanos en la última jornada. Pero que diferente es España hoy a España del primer día. Si hubiera jugado así otra cosa hubiera sucedido frente a Checoslovaquia. Hoy se está defendiendo bien. No en balde se tiene una auténtica potencia del balonmano enfrente. Como es la República Democrática Alemana. 10-8 es un resultado que no dice nada todavía. Están las espadas en todo lo alto. Y queda una segunda parte por delante en la cual puede pasar absolutamente todo. Pero España está dando completamente la cara. Los jugadores están vaciando de principio a fin. Y ahora no se ha podido con esa penetración de Rüdiger Borsar. Que ha batido a Lorenzo Rico. Vean ustedes como ha superado muy bien al exterior. Y ha batido por el ángulo largo a Lorenzo. Tira bien desde cualquier sitio. Rüdiger Borsar es un gran jugador. Y no se le puede dejar efectuar lanzamientos. Vigilancia casi casi especial diríamos para él. Javier Reino. Ricardo Marín. Paró bien por bajo. Ahí está el Juanón. Y golpe franco. Decreta la pareja arbitral. Vemos a Juan de Dios Román. Dando órdenes a sus hombres. Pero han visto como cuando el lanzamiento de Ricardo Vane ha ido por bajo lo ha parado Smith. Anteriormente Melo por arriba y no lo paró Smith. Es un hombre que va muy bien por bajo. Hay que lanzar a media altura o arriba. Se duele Ricardo Marín. Se duele Ricardo Marín. Marín como hombre más avanzado la defensa. Nos da la impresión de que Ricardo Marín debe tener un pequeño hilo de sangre saliéndole de una zona próxima al ojo. Y quizá eso le impida la visión. El que el pase anterior no haya sido muy ortodo. Se está jugando el jugador de Granoller. Desde nuestra posición no podemos verlo con exactitud. Pero da la impresión de que al menos antes el fruto del golpe que ha recibido pudiera tener una pequeña lesión. De momento no ha abandonado la cancha. Está ahí dando la cara. Y el balón está en posesión de Alemania Federal. Fuega Schneider. Presiona sobre el segundo. Y pide Juan de Dios Román falta en ataque. Y va a ver la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el delegado del equipo. Antonio Zamorano. Recordemos que esta pareja arbitral. Quiero recordar que fue la que expulsó a Juan de Dios en Los Ángeles. Vio la tarjeta roja. Y exclusión ahora de Javier Reino. Exclusión de Javier Reino. Cuando el reloj está prácticamente a cero. Se deberá lanzar este balón, este golpe franco. Exclusión de Javier Reino. Y el equipo español por lo tanto comenzará la segunda parte con un hombre menos. En inferioridad numérica. Vamos a ver lo que sucede en el lanzamiento. Vean ustedes las tácticas que ya los jugadores se hacen. Tapándose unos a otros. Para intentar sorprender a las defensas. Los alemanes preparados. El que lance no puede mover el pie. Y parada de Lorenzo. A punto estuvo de sorprender a la defensa española. De momento la defensa, la barrera sí que le sorprendió. Pero menos mal que estuvo atento Lorenzo Rico. Y detuvo ese difícil balón cuando estaba totalmente tapado. 11-8. Tiempo entre Alemania Democrática y España. Recordemos el resultado en el descanso. 11-8 favorable al equipo germano. Vamos a ver si España que está jugando con un hombre menos por la exclusión de... De Aume Puch. En las finales del primer... De Javier Rey. A final del primer tiempo. Intenta superar a este equipo correoso. Muy bien ahora. Jugando sobre la línea de 6 metros. Para Julián Ruiz. El jugador Santanderino. Que corrió la línea de 6 metros. Y se benefició de ese buen pase que le hizo el joven Ricardo Marín. De momento ha empezado muy bien España. Jugando esta inferioridad. Y situando el marcador en 11-9. Tan solo dos goles de diferencia. De mantenerse hasta que recupere los seis hombres de posición. El equipo español. Esta diferencia sería muy importante. Vinzelman para Borsear. Borsear para Val. Val para Schneider. Hauck. Borsear. Pide Juan de Dios Román desde la banda. Que levante las manos los jugadores. Para dificultar los envíos. Sobre ese hombre. Sobre el pivot. El número 11. Matthias Hahn. Y es falta balón a los 9 metros. Favorable Alemania. Juega el equipo alemán. En la segunda parte. Como ven ustedes. Ha salido de España con Lorenzo. Cabana. Suría. Chechu. Fanon. Y Julián Ruiz. Atención en 6 metros. El pivot. De la República Democrática. Matthias Hahn. Ha batido a Lorenzo Rico. Y pone las cosas como estaban al principio de la segunda parte. Ahora en 12-9. Tres goles de diferencia. Favorable al equipo Germán. Juega la bola a España. Balón para Javier Cabanas. Juan Juría. Ricardo Marín. Juanón. Marín. Juría. Presiona al exterior a Javier Cabanas. Schneider le presiona. Y saca a Cabanas en 6 metros. Cortó Matthias Hahn. Pero se ha pitado acción antirreglamentaria de Pizal. Sobre la circulación de Javier Cabanas. Juanón. Balón para Juan Juría. Le presionó en el choque. Matthias Hahn. Que salió al bloqueo de la circulación de Juanjo. Ahí está Melo. Balón para Ricardo Marín. Ya está al completo el equipo español. Ya ha recuperado al hombre excluido. El bote bajo de Julián. Ahí está Melo. Balón para Juanón en el doble pivot. Se revuelve bien Juanón. Pero indica al señor Jorgensen. Que había pisado Juanón de la puente. Anula al tanto. Y gol en contraataque de Hauck. Lo que son las cosas. De haber reducido las diferencias. En pleno contraataque de la República Democrática. Hauck aumenta. El tanteador para la República Democrática. 13-9. Vence Alemania. A 27 minutos 12 segundos. Del final del partido. No nos cansaremos de repetir. Que en este encuentro no se puede fallar nada. Los fallos tienen que ser mínimos. Atención al contraataque nuevamente del equipo alemán. 6 metros y nuevo gol. Si España tenía imperiosa necesidad. De salir en este segundo tiempo. A reducir diferencias. El equipo alemán se ha encargado precisamente. De lo contrario. De aumentarlas. Cuando tan solo llevamos 3 minutos y medio. De esta segunda mitad. Hemos pasado del 11-8 al 14-9. De la diferencia de 3 a la diferencia de 5 para Alemania. Máxima conseguida desde que se iniciará el encuentro por parte del equipo germano. Juanón de la Puente. Ahí falta balón a los 9 metros. Exige el árbitro danés que el equipo alemán se repliegue hasta su zona. Hasta los 6 metros. Melo. Y falta en ataque. Se le ha señalado a Juan Francisco Muñoz. Melo. Atención porque en pleno desconcierto del equipo español. Podía haber llegado de manos de ese hombre. Del número 14. Schneider. El gol número 15 para Alemania. Deberá centrarse el equipo español. Intentar fijar los envíos. Y superar esa adversidad de 5 goles que ya no se nos antoja. Como muy importante para estas alturas de partidos. Borsar. Balón para Winselman. Schneider. Bal. Hauck. Borsar. Hauck. Se desdobla. Hauck. Y falta del propio Hauck en su desdoblamiento al doble pivot. Balón en contraataque ahora con rapidez del equipo español. Uno contra uno Julián Ruiz. Y falta favorable al equipo español. Falta del exterior sobre el jugador Cantabro. Ahí lo tienen ustedes en imagen. A Julián Ruiz. Cuando intentaba salir de este uno contra uno. Y llegar a 6 metros. Balón para Melo. Marín. Uriah. Cabanas. En esa defensa en línea del equipo alemán. En 6-0. Ante ahora 3-3 ofensivo del equipo español. Marín. Y falta de pal. Exclusión de Fran Mijael Bal. La primera exclusión de este jugador del lateral. Germano. Ahora la superioridad numérica es para el equipo español. Que pierde por 14-9. Marín. Melo. Marín. De nuevo Melo. Muy mal el pase de Melo a los pies de Juan Juría. De nuevo defectuoso el pase. Juría. Lanza a Uriah a la madera. Mala suerte ha tenido ahí el jugador español. Y balón. Presionó bien Javier Cabanas a Smith. Cuando Smith intentaba evitar que el balón saliera del área y retenerlo. Estuvo ahí Cabanas. Y el balón es para el equipo español de nuevo. Melo pintó bien. Paró Smith. El lanzamiento de Juan Francisco Muñoz Melo. De nuevo Smith. Pero ahora se ha señalado 7 metros por defender dentro del área. Un jugador alemán. Pero Smith ha estado por dos veces sensacional. En el lanzamiento de Melo y en el lanzamiento de Julián Ruiz. El hecho de que un defensor estuviera dentro, pisara el área continuada a 6 metros. Ha sido lo que ha provocado esta sanción de 7 metros. Gol de Melo. Lanzó prácticamente a la altura de la cara de Smith el balón. Que es donde este hombre es un poquito más flojo. Por bajo en los lanzamientos de penaltis. Es un auténtico maestro como lo vieron ustedes en el día que transmitimos el encuentro frente a Corea. Como ha sido famoso en otros acontecimientos como el Mundial de Suiza. Este excelente guardameta alemán. Juega el equipo germano por medio de Borsar. Atención a la penetración de Borsar. Perigrosísimo este hombre en sus lanzamientos. Winselmann ahora Alemania jugando. Insistimos con un hombre menos. Que el lanzamiento de Haug desde 9 metros. La defensa española ha dejado que el balón llegara hasta los dominios de Lorenzo Rico. Vean el bloqueo del número 5 Winselmann. Como tapó a Chechu. Y el lanzamiento nítido de Haug llegó hasta la red. Atención porque Juan de Dios hace sentar a Lorenzo Rico. Y sale a cancha el joven Jaume Afor. El hombre. Atención golazo de Ricardo Marín. Lanzamiento de 9 metros de Ricardo Marín. Fenomenal Marín en ese lanzamiento. Reduce diferencias. Vale la pena verlo repetido. Un lanzamiento de mérito desde 9 metros. Que batió espectacularmente a Smith. Decíamos que el joven Jaume Afor ha sustituido a Lorenzo Rico. Un Jaume Afor que defendió como titular la puerta de España en el pasado Mundial Junior de Yugoslavia. Donde España consiguió la medalla de plata. Es un portero con gran futuro. El guardameta que defiende los colores del cacaolat, Granoyer. Y que está efectuando su debut en unos Juegos Olímpicos en esta ocasión. Al igual que Ricardo Marín y otros jóvenes jugadores del equipo español. Fuera el lanzamiento de Haug. Pero ha rechazado un defensor. Y el balón está en poder de la República Democrática Alemana. Saque desde la esquina. Balón hacia la primera línea. Juega Ball. Haug. Borsar. 5-1 defensivo del equipo español. Balón para Borsar. Presiona el avanzado Ricardo Marín. Buena la presión del equipo español ahora. Presiona Chechu. Provoca el golpe franco. Ante los bloqueos de Winselman. Y balón para la República Democrática de Alemania. Que vence por 15-11. A los 9 minutos de esta segunda parte. Haug. Parabal. Borsar. Perdió ahora Borsar. Estuvo atenta la defensa española. Atención al contrato de golpe de Julián Ruiz. No va a poder Julián Ruiz culminar. Melo para Ricardo Marín. Penalti clarísimo. Y dos segundos de exclusión. Clarísimo. Dos minutos de exclusión. Para el número 14. Snyder. Este lanzamiento es importantísimo. De momento ha significado la exclusión. Y si ahora significa el gol. Habremos ganado pues bastante en el partido. Porque se reducirían las diferencias a tres. Y se tendría una superioridad numérica. Vamos a ver. Juan Francisco Muñoz Mero. Los dos anteriores los transformó. Vamos a ver el tercero. Adentro también está entonado hoy el jugador cántabro en los lanzamientos de siete metros. Esa responsabilidad estaba cayendo en las primeras jornadas sobre Serrano. Pero ahora Melo muy bien ha transformado tres de tres. Los tres goles que lleva en su cuenta particular. Juega Alemania. Que vence 15-12. Balón para el equipo alemán. Hauck. Ahora la presión es mucho más grande. Es un 4-2. Aprovechando la superioridad numérica en defensa del equipo español. Hauck. Atención al lanzamiento. No ha podido responder ya un mejor al lanzamiento de Hauck. Alemania ha conseguido este tanto en inferioridad numérica. En circulación Hauck. En suspensión el lanzamiento. Se sienta Uriah. Y sale a cancha Javier Reino. Que se sitúa en la posición de lateral derecho. Va a jugar por lo tanto el equipo español con Reino Marini. Melo en la primera línea. Y está Javier Reino. Intentó la penetración por el segundo de la defensa alemana. Pero se ha pitado falta en ataque del propio Javier Reino. Juan de Dios Román. Ha indicado a Jaime Puig que se siente. Ha salido a cancha Chechu. Vean ustedes la colocación. Lo verán ahora por la parte derecha de las imágenes. Saldrá cuando avance más la primera línea el equipo alemán. Ricardo Marín en el avanzado. En el puesto de avanzado. También Melo sale bastante. Aprovechando esa superioridad numérica del equipo español. España ha vuelto a tener un grave error. Las superioridades hay que aprovecharlas. Y en esta ocasión no solamente no se ha aprovechado. Sino que Alemania ha conseguido un gol durante el tiempo que lleva con una exclusión. Borseal. Hubo pasos clarísimos. Vamos a ver el contraataque de España. Ricardo Marín para Julián Ruiz. Julián Ruiz para Marín. Intenta la presentación Marín para Javier Cabanas desde el exterior. Paselina de Cabanas. Pero pisó y se anula el tanto de Javier Cabanas. Nos gustaría, imaginemos, que los compañeros de la televisión coreana nos ofrezcan la repetición. Ver si es cierto o no. Porque está en el ángulo diametralmente opuesto a nuestra posición de comentaristas la acción de Cabanas. No nos la van a ofrecer por lo que vemos. Están en los colegiados daneses, Juan Antonio, muy rígidos a la hora de pitar la acción de pisar para el equipo español. No así con el equipo alemán, ya que con anterioridad en la primera parte han visto ustedes aquella jugada de Sneijder por el extremo. Además es importante aquel gol porque se estaba acercando a España al tanto. Ahí está Sneijder y paró Ford. Perfecto el chaval de Granoller. Perfecto en su primera acción seria porque el lanzamiento de Haub fue terrible y no pudo atajarlo. Y aquí ha estado muy bien Jaume Ford. Se sienta Chechu a salir a cancha push. Pero de todas formas, con el comentario que hemos hecho referente a la actuación arbitral, no queremos, en lugar a dudas, disminuir el acierto del conjunto alemán que está defendiendo muy bien. Y además en ataque está jugando con unos laterales que lanzan desde el exterior perfectamente. Pero de todas formas hay que ser justos en reconocer que ha sido muy rígido la pareja arbitral. Ahora Melo ha luchado muchísimo en 6 metros y al final ha conseguido lanzar batiendo a Smith como ustedes han visto. Y pueden volver a ver en la repetición. Se ha acercado a la mesa el colegiado danés, señor Kristiansen. Está conversando con los delegados de la IHF. No sabemos a qué hará alusión esa conversación que llevan entre ellos. El cronómetro se encontraba detenido. Estamos a 17 minutos y medio del final. Y el tanteador con la misma diferencia con la que se llegó al final de los primeros 30 minutos. 13 goles arriba la República Democrática Alemana que desde que empezó el encuentro ha llevado siempre la ventaja en el marcador. Ahora se la tragó Jaume Ford ese lanzamiento de Borsear. Decimos que este hombre es peligrosísimo en los lanzamientos. No se le puede dejar lanzar. Y ha aprovechado el lanzamiento por la misma escuadra, por una zona donde el portero realmente poco podía hacer. Pero el gol ha subido al marcador. Y además Juan de Dios ha hecho sentar ahora a Jaume Ford. Y sale a cancha Lorenzo Rico de nuevo. Esperemos que con esos minutos de descanso haya conseguido esa concentración necesaria para todo portero. Perfecto, la acción de Javier Cabana. Es el primer tanto de Cabana. Son goles como este, los de su característica habitual. Por el ángulo largo ha batido a Smith. Hay que observar que Cabana, si has fijado en el gesto, ha mirado a la línea antes de ponerle pie. Para que no se le volviera a señalar una infracción como ha ocurrido anteriormente. Y eso no es bueno para un jugador que tenga que estar pendiente de la línea en sus lanzamientos. Juega Hauk, balón para Fiedler. Ball, Fiedler, atención. Ahí está Borsar, paró Lorenzo. El lanzamiento de Borsar. Y balón, golpe franco para la República Democrática, ya que se estaba pisando la línea por parte de la defensa española. Así lo indicaron los colegiadores, señores Jorgensen, Christensen. Balón para Borsar, sitado en la posición de extremo. Fiedler. Ahí tenemos al joven jugador alemán. Bal, Hauk, le presiona Melo. Paró Lorenzo. Y siete metros, clarísimo. Siete metros. Ha decretado la pareja arbitral. Pero por lo menos hemos visto como Lorenzo está parando mucho más que en la primera parte. Esos minutos que le ha dado de posible concentración Juan de Dios Román le ha servido positivamente para sentarse en la pista. Lorenzo en acción en cuatro metros, en siete metros este hombre. Rüdiger Borsar. Con la pinta hizo caer a Lorenzo y Borsar solo tuvo que meter el balón en la portería de española. Rüdiger Borsar que ya lleva dos de dos en los lanzamientos de siete metros. Cien por cien de efectividad. Y además es un hombre que en todo el campeonato tan solo ha fallado uno. Y eso que había lanzado ocho con estos dos diez. Paró Smith en ese lanzamiento de Marín por bajo. Balón para el equipo alemán. Ahí está Julián Ruiz que recupera el balón. Vamos a ver si el contraataque es rápido del equipo español para pillar todavía descolocada la defensa. Y gol de Javier Reino. Se encontró un balón con mucha suerte en un rebote. Pero por lo menos Javier estuvo acertado desde la posición del lado derecho del ataque en los seis metros. Y batió a Smith. Por lo menos ha reducido diferencias en el planteador. Ahora es 18-15 como ven en sobreimpresión. Volvemos a los tres de diferencia favorable a Alemania. Pero claro, está ahora con mucho, mucho menos tiempo. Estamos a 14 minutos y medio del final del partido. Juega Borsear para Bal. Está intentando los hombres de la defensa española que no se produzcan lanzamientos de primera línea. Están rozando la pasividad los jugadores alemanes. Ahora perdieron el balón. Hasta muy bien España en defensa. Cabanas para Julián Ruiz. Vamos a ver cómo se juega Julián Ruiz en seis metros. Gol de Julián Ruiz. Estuvo muy bravo ahí el jugador español. Y ha reducido España diferencias a dos. Ahora se está en posición cuando quedan 14 minutos. Ven ustedes la acción repetida. Cuando estamos a 14 minutos del final. España ha iniciado una pequeña remontada. Hemos pasado del 18-14 al 18-16. Vamos a ver si esa racha continúa. Porque eso pondría nerviosos a los hombres alemanes. Que ya supieron lo que es ir ganando un partido de calle frente a Corea. Y perderlo en los últimos segundos. Ojalá, ojalá podamos resistir a una repetición del encuentro de la última jornada. Bien, Lorenzo Rico en esa acción. Y ahora cepita balón para el equipo español. Juega Javier Reino. Ricardo Marín. Imposibilidad del equipo español de reducir las diferencias a la mínima. Balón de nuevo para el equipo español. Se sienta Chechu. Va a salir a cancha Juan Francisco Muñoz Melo. Hablando de recuerdos. Este partido se parece mucho al que disputaron estos dos equipos. En Artalecu. En el pabellón de Irún. En el torneo internacional de preparación para estos Juegos Olímpicos. Iba venciendo Alemania y al final se empató en una reacción tremenda del equipo español. Que estaba por debajo de cinco en el tanteador. Partido que también televisó. Televisión española. Gol de Melo. Perfecto. Juan Francisco Muñoz Melo. Que reduce las diferencias a uno. Vence el equipo alemán. 18-17. La reacción del equipo español ha sido un hecho. Está jugando bien en defensa el equipo español. Se ha recuperado en ataque por las acciones del Bravo Ruiz. Y de Juan Francisco Muñoz Melo. Y vamos a ver si España se consigue ponerse por delante en el tanteador. En un partido en el que se juega mucho futuro en estos campeonatos. En estos Juegos Olímpicos. Juega Alemania. Le está costando al equipo alemán. Que parece bloqueado ahora en ideas. Ante esa defensa presionante. 3-3 que está haciendo el equipo español. Vamos a ver ahora. Val. No debe dejar lanzar. Estuvo Lorenzo Rico. Qué bien parando ahí. Vamos a ver la recuperación de Chechu. Para Puch. Debe aguantar Puch ese balón. Puede ser el del empate para España. Ha reaccionado Lorenzo. Y eso ha sido fundamental para el equipo español. La reacción de Lorenzo Rico. Un equipo que para su portero. Un equipo que se crece. Eso está clarísimo. Es que prácticamente anteriormente había entrado absolutamente todo. Me parece que han sido de 16 lanzamientos. Tan solo detuvo 5. Lorenzo Rico en esa primera mitad. Vamos a ver si la racha continúa. España está a punto de darle la vuelta a un partido que se le había puesto muy difícil. Cuando todavía queda mucho por jugar. Nada menos que 11 minutos y medio. Marín. Paramelo. Vamos a ver si no caen en la pasividad los jugadores. Javier Reino. Y gol. Ahora de Javier Reino. Pero no subirá el marcador. Falta en ataque. Que es la segunda falta en ataque que se le señala a Javier Reino. Y el marcador que continúa con esa diferencia de Alemania. 18 y 17. Se ha vuelto a amarrar una buena ocasión para intentar la igualada. Eso va a darle mayor tranquilidad a Alemania. Y se trata no tanto ya de ir uno hacia arriba. Sino ir minando la moral del otro hacia abajo. Esa es, creemos que, la táctica a emplear en este encuentro. Lo que está haciendo Juan de Dios Román. Paró muy bien Lorenzo Rico. Vamos a ver ahora si España vuelve a tener esta oportunidad de igualar el encuentro. Está espléndido Lorenzo. Está espléndido Lorenzo en estos últimos minutos. Ese descanso que le ha dado Juan de Dios Román le ha venido de Perlar al Internacional Español. Se sienta Chechu. Sale a cancha Melo. Se sienta Reino. Sale a cancha el capitán Juanón. Ahí está Juanón de la Puente. Balón para Melo. En profundidad ese balón sobre Puch. Y falta en ataque. Está severísima la pareja arbitral. No quiere decir que sean disculpas estas, estos comentarios. Pero hay que reconocer que están súper severos. Y ahora yo creo que han aplicado la ley de la compensación. Porque el manotazo a Mez, que yo creo que ha sido claro. No para penalti, pero sí por lo menos para falta. Y han aplicado la ley de la compensación. Que es lo peor que puede hacer una pareja arbitral en este caso. Lo que debe hacer es señalar lo que realmente ocurre. Vamos a ver España, que se encuentra un gol de Alemania Democrática. Y puede conseguir la igualada. De momento Juanón de la Puente a la cancha para efectuar el doble pivot. Casi seguro con Jaume Putz. Ahí está el veterano capitán español. Marín para Juanón de la Puente. Y falta balón a los nueve metros favorable a España. Y el grupo de jóvenes seguidoras, pues está animando al equipo español. Le ha tocado hoy al equipo español con el característico espaná, espaná. Y porque lo de la ñ aquí lo llevan francamente mal. Bueno, aquí y en otros muchos países donde esta letra, como ustedes saben, no existe. Y la pronunciación, para algunos casos como los coreanos, entraña algunas dificultades. En cualquier caso, están animando a España. Es de agradecer porque aquí españoles nos encontramos muy poquitos, como cada día. Marín lanzó muy bien. Detuvo Wayland Smith. Vamos a ver si Alemania en el contraataque, qué es lo que puede hacer. Bern, Metzke, Paraval. Quedan nueve minutos para el final del encuentro. Y pierde de uno España ante Alemania Democrática. Se sienta Bern, Metzke. Sale a cancha Schneider. Un extremo que está creando muchos problemas por aquella banda. Por la banda izquierda. Lo ven ustedes al fondo de la cima. Juega Bal. Y pasos de Bal. Pasos de Bal ha indicado la pareja arbitral. Contraataque rápido del equipo español. Antes de que se coloque la defensa. Falta un hombre por regresar a la zona defensiva. Ya está colocada la defensa alemana. Melo. Paró Smith. Paró Smith. El lanzamiento de Juan Francisco Muñoz Melo. Y por poco, esa apertura del guardameta ha podido significar un tanto de sorpresa ante el equipo español. Por cierto, por cierto. Hoy el guardameta argelino ha conseguido un gol desde su portería frente al equipo yugoslavo. Argelia que estaba a punto de dar la auténtica sorpresa de la jornada. Ha perdido por un solo gol que ha encajado en el último segundo. Y en los últimos minutos con cuatro jugadores yugoslavos iba ganandole al equipo que actualmente es campeón del mundo. Pero centrémonos en lo que ocurre ahora en la cancha. Juega para España Ricardo Marín. La penetración de Marín. Qué bien ahora Marín. Eso es lo que necesita precisamente el equipo español. Decisión en los hombres de la primera línea. Y atención porque cuando estamos a menos de ocho minutos para el final del encuentro, mientras ven ustedes la repetición de Ricardo Marín, se ha hecho lo que parecía poco menos que imposible. Darle la vuelta al partido y empatarlo. Ahora quizá reste lo que a priori pueda ser más fácil, pero qué duda cabe que entra ya enorme dificultad. Batir a Alemania Democrática. Muy difícil va a ser. Se va a sufrir durante estos larguísimos siete minutos y medio. Pero España tiene la posibilidad de ganar. Está haciendo un gran partido. Qué segunda parte más bonita del equipo español. Porque se ha ganado en firmeza atrás con un gran portero de nuevo, como siempre, Lorenzo Rico. Pero también se ha ganado fuerza adelante en ataque y acierto. De ahí ese resultado de empate a dieciocho. Es un parcial de diez siete para el equipo español en esta segunda parte. Juega el equipo de Juan de Dios Román. Ahí está Eugenio Serrano que de nuevo ha vuelto a la cancha. No había salido desde el final de la primera parte. En la posición de lateral ahora el nano. Ahí está ya Juanón, Serrano y golpe franco favorable al equipo español. Y Juan de Dios ha tenido que sentar a Ricardo Marín, que ha sido otra de las claves de ese resurgir del equipo español, precisamente para darle aire. Lo estaba abanicando el fisioterapeuta del equipo nacional. Y parece que Ricardo Marín puede volver a la cancha de un momento a otro. De momento España tiene la posibilidad de ponerse desde que se empezara el encuentro por vez primera en... Para la estadounidense recordemos que el récord del mundo desde 1961 lo posee... ...a España cuando juega Juanón de la Puente. Jaume Puig, Juanón se precipitó quizá en ese lanzamiento. Y el balón para Alemania. Que juega con Val. Jaume Puig, Val. Y falta golpe franco. Pero dejen ustedes cuenta de las acciones de Lorenzo. Totalmente diferente al Lorenzo de la primera parte. Está centrado, bien colocado, viviendo con intensidad el partido y parando, que eso es lo más importante. Arriba y por bajo. Juega Jaume Puig. Balón para Val. Paró Lorenzo de nuevo. El lanzamiento impresionante de Fran Mijael Val. Ahí tienen a Lorenzo Rico. El guardameta del FC Barcelona. Borsar, vean ustedes cómo presiona España. No deja sitio a los laterales para el lanzamiento. Se revuelve bien el pivot. Y siete metros. Decreta la pareja arbitral. Siete metros. Cuando... Miguel Roca, lo conocerán todos los aficionados al balón mano. Está a nuestro lado en la posición de comentarista. Y nos señala efectivamente que lleva el equipo alemán once minutos sin marcar. Juega Borsar. Y batió a Lorenzo Rico. Once minutos sin marcar. Eran muchos minutos para el equipo alemán. Esa racha se ha roto con este lanzamiento de siete metros. Y por lo tanto ahora 19-18 por delante en el tanteador. El equipo alemán. Cuando estamos a cuatro minutos y medio del final del partido. Ricardo Marín progresó muy bien. Provocó la exclusión de Pizal. Progresó muy bien Ricardo Marín en la penetración hacia seis metros. Y provocó la exclusión de Pizal. Porque ya llegaba a seis metros y el remate hubiera sido inevitable. Hay que volver a insistir que la decisión de Marín en la primera línea del equipo español. Junto al acierto de Lorenzo Rico en la portería. Y las buenas acciones que hemos visto de Melo y Julián Ruiz. Están haciendo las auténticas claves de esta remontada de España. Pero hay que completar. Hay que volver a empatar el partido. Porque ahora ya no se puede fallar absolutamente nada. El balón lo perdió Jaume Puch en el envío de Eugenio Serrano. Vamos a ver el contraataque. Seis metros. Paró inicialmente Lorenzo Rico. Acabó en la red el balón de Matthias Hahn. Y atención porque esto se vuelve a poner otra vez muy mal para el equipo español. Estamos a tres minutos y cuarenta segundos del final del encuentro. Se pierde de dos. Pero todavía no está todo dicho. España deberá marcar pronto. E intentar que Alemania no consiga transformar en su próxima posesión de balón. Para cuando menos tener opción al empate. Falló ahora Ricardo Marín. Y esto se pone más difícil todavía. Sí, muy difícil. Ya tres minutos y diecinueve segundos del final del partido. Quizás ahora se ha pecado un poco de precipitación en el equipo español. En las últimas acciones ofensivas. Y España tiene que luchar hasta el final. Tres minutos, cinco segundos. Se debe cortar ese balón. Y siete metros indica la pareja arbitral. Y esto sí que ya es grave. Gravísimo diría yo. Ya que además se sanciona a Chechu con exclusión. Vemos a Paul Tiedemann. El técnico de la República Democrática Alemana. Y Chechu debe abandonar la cancha con motivo de la exclusión. Ven ustedes a Chechu que está siendo atendido por Pedro Mora. Y mientras tanto también los asistentes de la República Democrática están haciendo lo mismo con el pívot del equipo alemán. Ahí tienen al joven jugador alemán que es retirado por las asistencias del equipo germano. Y de nuevo va a ser Rüdiger Borsar. Ahí tienen a Lorenzo en cuatro metros, en siete Borsar. Y a la madera el lanzamiento de Borsar. Pero además se tiene que repetir, se debe repetir el lanzamiento. Esto es grave. Indica el señor Jorgensen. Porque estaba Javier Reino pisando la línea de golpe franco. La zona de golpe franco. Y además tarjeta roja descalificante a Juan Juría. Tarjeta roja descalificante a Juan Juría. Realmente si el jugador estaba pisando. El árbitro tendría obligación de haberlo advertido previamente. Y haber impedido el lanzamiento. Pero ha dejado que el lanzamiento se produjera. En cuyo caso se da por enterado de que la posición es buena la que tiene el jugador alemán. Excesivamente rigurosos los colegiados daneses. Vamos a ver qué hace Borsar ahora en el lanzamiento. Y adentro en Barcelona. Prácticamente ya a España no le queda más que hacer que acortar diferencias. Quedan dos minutos y medio. Puede ser tiempo para meter tres goles. Pero se nos antoja excesivo y con muchas dificultades. Sobre todo porque España juega con cinco hombres. También lo hace Alemania pero pronto recuperará el sexto. Juan Francisco Muñoz Melo. Ahora se le señala penalti y se detendrá el cronómetro. Esperemos. No se detiene el cronómetro. Ahora sí. Han dejado transcurrir diez hermosos segundos los árbitros. Desde que se produjo la falta hasta que han detenido. Habrá relevo en la portería alemana. Weyland Schmidt deja su lugar a su compañero Peter Hoffman. Otro gran guardameta. Este de Alemania Democrática. Vamos a ver si Juan Francisco Muñoz Melo a falta de dos minutos y nueve segundos para el final del partido. Consigue reducir diferencias. Dejarlo en dos. 21-18 para Alemania. Lanzamiento de Melo. Y por si fueran pocos los males que ya estaba padeciendo el equipo español. Este se ha venido a sumar. Es el primer lanzamiento de cuatro efectuados que lanza Melo. Y no consigue llegar hasta la red. 21-18 a favor de Alemania Democrática. Queda menos de dos minutos ya para el final del encuentro. Y partido ya perdido el del equipo español. Que sumará su segunda derrota y dirá adiós a toda aspiración en estos Juegos Olímpicos de Seúl. Rudiger Borsa. Fran Ball. Schneider. Ball. Balón para el pivote Macias Hahn. Y se pita acción antirclamentaria en el ataque del equipo alemán. Balón para el equipo español a minuto y medio del final del partido. Ahí está Julián Ruiz. Balón para Melo. Intenta la finta. Pierde la posición del esférico. Golpe franco favorable al equipo español. Ya está el balón en movimiento. Javier Cabana se revuelve. Y siete metros de nuevo. Siete metros favorable al equipo español. Tras la acción defensiva del exterior Schneider. Sobre este hombre. Javier Cabana. Lo que puede ser un error. A falta de un minuto. Si el lanzamiento de siete metros de Muñoz Melo hubiera entrado. Este otro penalti que va a lanzar ahora Eugenio Serrano. Caso de transformarse. Hubiera significado que España se colocaba a un gol. Y todavía en un minuto cabía mucho por jugarse. De esta forma una diferencia de dos como es la que hay en el marcador ahora. 21-19. Hace prácticamente imposible que España pueda remontar esta desventaja que actualmente tiene. Quedan 50 segundos. Juega el equipo alemán por medio de Ball para Hauck. Defensa presionante del equipo español sobre Ball. Ball perdió a manos de Marín. Pero hubo falta en la acción del joven jugador de Granoller. Se detiene el cronómetro cuando quedan tan solo 36 segundos para la conclusión del encuentro. Va a jugar Hauck para Borsear. Borsear va... Tienen que entretener el balón. Mantenerlo el máximo tiempo posible los alemanes. Ahora hubo pasos de Borsear. Todavía le queda a España tiempo para reducir diferencias. Pero no va a poder más que eso. Reducir diferencias. Estamos a falta de 20 segundos. Pierde el equipo español. 21-19. Chechu no tiene a quien lanzar. A punto de estado de cometer pasos. Cabanas quedan 12 segundos. España se lo va a jugar a un último lanzamiento. Reino Julián Ruiz. La penetración de Julián Ruiz. Adentro Julián Ruiz. Qué bien ha estado hoy el jugador del grupo deportivo Teca. Frente a Alemania quedan 3 segundos. España va a perder este partido por 21-20. Quizá más por méritos propios que otra cosa. Por deméritos en este caso. Porque han sido varios los errores de bulto que ha tenido el equipo de Juan de Dios Román. Para hacerle acreedor a la victoria. Gana Alemania. El partido se ha acabado. Resultado 21-20. Es una pena que por un gol se haya perdido este encuentro. Pero hemos venido insistiendo desde el principio del mismo. Que los errores se iban a pagar al final. Y ahí tienen ustedes la prueba. Tan solo un gol ha sido suficiente para que España haya dejado. Prácticamente pasar a un lado todas las posibilidades de estar entre los cuatro primeros en estos Juegos Olímpicos de Seúl. Sí, porque ahora la clase...